guau que outfit me lleva al ajo aquí la cara toda la actitud hay menos y con la cara sale malo 10 años tiene el niño es que es rockero puro grabando hola caóticos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva reacción vamos a seguir destripando un poquito hot talent ya veo por ahí por los comentarios que me van llegando que hay que hay como mucho revuelo a veces disconformidad con a quién se le entregan los pases no sé como que la gente está un poco bueno es que también somos ya muy de enfadarnos pero cada uno tiene que tener libertad de opinión siempre desde el respeto yo siempre vengo a disfrutar del arte de la persona que está además me caen muy bien todos los que hay en el jurado en la medida en lo que los conozco así que hoy que me habéis pedido yo ya no iba a hacer muchas reacciones ya got talent la verdad es que aquí en españa no lo veo got talent no lo veo no sé por qué pero me transmitís tan buena energía cuando me dice si tienes que ver esto te va a reventar la cabeza pues digo vamos allá y además porque ahí estaba el pintos que lo adoro y ahora lissi que la adoro también así que vamos ya vamos a ver este vídeo de un niño rockero guitarrista dos canales vale a los que te puedes suscribir caóticos caóticos plus suscríbete a los dos dale clic a la campanita de notificaciones activamos todas las notificaciones y así no nos perdemos los vídeos que se van subiendo al canal voy a ver a mí y si voy a ver a mi abel y al resto de jurado que también me cae muy bien play directamente guau para dejarme que lo paro que él no ha cantado no no lo ha hecho él o sea verdad perdón la voz no es suya pero qué outfit me lleva al ajo aquí no se está listo me encanta la esencia del rock a mí una guitarra eléctrica me vuelve loco me pone la actitud del niño es completamente rockera se nota como sus manos también siendo tan pequeñas se manejan también en el mástil de la guitarra tiene fluidez que es lo que me falta a mí yo por ejemplo con la guitarra que parezco un gato y el teclado también lo toco pero también parezco un gato con los deditos así que parece que tuviera problemas en los dedos o algo porque lo toco no se toca de otra manera no he aprendido a esa diferencia en la que yo veo cuando un guitarrista es un guitarrista o un pianista es un pianista este niño es un guitarrista de ole la voz no es suya es de un grupo pero la guitarra estoy flipando como toca estáis viendo las manos yo flipo como mueven de veloz con la edad que tiene flipante que no entiendo la mitad de las cosas que dice no sé qué canción es no la conozco los padres están ahí que se salen y wow brutales amo el guitarreo siempre lo amamos pura electricidad es verdad que no estoy oyendo tanto rock me gusta mucho la renga fijaros vosotros que hace mucho que no la oigo el rebelde el rebelde esa es mi canción pero habéis visto qué chulería la cara escúchame escúchame dime no es tocar la guitarra es toda la actitud siendo tan niño mira la camiseta metálica los pantalones las piernas así como medio abiertas así en plan y venga así con la cara sabe malo esto es brutal mi no 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 lo vemos no 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 es tan niño no 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 es tan niño estoy flipando que pedazo de solo se ha marcado que brutal Totalidad. Siempre he admirado mucho a los guitarristas. Cuando iba en las orquestas, también siempre mucha admiración por mis compañeros guitarristas. Todos en general, pero me encanta la guitarra. Los pedales. ¡10 años tiene el niño! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! Estamos haciendo lo mismo, pero yo sentado. ¡Qué genio, tío! Es genial. ¡Lizzy! ¡Qué cariñosa es! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Abel está alucinando, eh! ¡El niño está serio! ¡Estoy contento, estoy! ¡Estoy contento! ¡La rompió! ¡La rompió! ¡Impresionante! Vamos a ver... ¡Abel! ¡Abel tiene alma rockera también, eh! ¡Abel es como yo! ¡Le gusta todo! ¡Es romántico de estar no sé qué! ¡Pero alma! ¡A saludar a los padres! ¡A vos no tengo para decirte nada porque sos increíble! ¡Es lo único que te puedo decir! Te lo digo... ¡Mira, niño! Todo lo que decimos acá es sincero, pero te lo digo con absoluta admiración y respeto. Vos sos un tipo increíble. ¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie! Realmente. Pero fui a saludar a tu mamá y a tu papá porque lo que más me emociona es verte disfrutar como disfrutás. Y en eso tiene mucho que ver las personas que nos contienen. Totalmente. Porque o nos permiten o no nos permiten disfrutar de esa manera. Me emociona mucho. Me emociona saber que estás tan bien acompañado porque lo que vos tenés es muy grande. Y nadie con algo tan grande sabe hacerlo solo, sabe llevarlo adelante solo. ¡Wow! Es muy, muy grande lo que tenés, loco. Te felicito, le agradezco a Dios y te agradezco a vos también. ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Qué grande! Mira, lo que ha dicho Abel para mí es algo tan real en la vida. Los padres que limitan a los hijos cuando descubren un arte porque dicen no, yo quiero que seas médico, eso déjalo, yo no quiero que hagas esto, yo quiero que seas abogado, yo quiero que estudies, yo quiero... Y les limitan en sus sueños, en sus vocaciones, lo que realmente les nace a los niños. O no les apoyan, ya no es que les limiten, si es que si no hay apoyo, al final eso va forjando una personalidad que puede derivar en inseguridades o puede derivar en una rebeldía, puede derivar en otras cosas y este niño está disfrutando tanto, se nota que los padres le han apoyado desde niño y es lo que ha dicho Abel. Totalmente de acuerdo con él. Te voy a decir, ¿no? No me gusta la ropa que lleva Abel. Joaquín, no. Soy tu fan. Gracias, Joaquín. Flor. Lizy, la dos. Quiero decir que hoy hubo dos shows. Uno fuiste vos, que la rompiste toda, porque además tenés una actitud que, mirá, si hubieras tocado mal, que no fue el caso, que tocaste increíble, igual hubiéramos creído que tocaste bien. Sí. Porque la actitud que tenías era, realmente te paraste a hacer lo que más te gusta hacer. Pero el otro show eran tus padres. El otro show, el show que no todo el mundo tuvo la posibilidad de ver, pero nosotros con Emir, sí. Eran tus padres, no era gritando, era aullando. Peor que Florencia, peor que Florencia, cuando arrancaban. ¡Ah! ¡Muy bien, peor que yo! ¡Olea! Aullaban. Tu papá se paraba y no se sacó los pelos porque sabe que ya le empiezan a quedar pocos. Yo te digo algo, sos una cosa de otro planeta. Sí, sí, sí. Lo pienso, eh. Talento. Porque no solo tiene que ver con el talento que lo tenés y mucho, sino que tenés 10 años. Sí. Y evidentemente muchas vidas encima porque no puede ser que con 10 años te la crees y la disfrutás. Sí. Y nosotros la disfrutamos con vos. Felicitaciones totales. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! La rompiste, me encantó. ¿Querés decir algo? No, agradecerle a mi familia que me estuvo apoyando desde que empecé con la edita. ¡Ay, no! 10 tienes. ¡Oh, muy bien! ¡Qué lindo! Se los agradece. Me encanta. Estoy feliz de que estés acá. Gracias. Mira, gracias. Nos vemos en un ratito. ¿Querés hablar mamá y papá? ¿Qué querés? ¿Subir vos, no? ¿Querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir vos, no? ¡Ay, subí! Dale, Benny. ¿Cómo se llama? Es que es rockero puro. Es rockero puro. Y se abraza. ¿Hay los amigos? ¿Te acompañan siempre? ¿Te aguantan? Bueno, recibilos en el escenario. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Te amo! Eso es la esencia del rock. ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde salió? ¡Mirad dos tíos! ¡Qué grande! ¡Qué fuerte! ¿Vos sos la hermana? ¿Querés subir vos? ¡Subir! ¡Vamos! ¡Querés subir! ¡Todos para arriba! ¡Belly! ¿Querés subir? ¡Subir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Querés subir? ¡Qué grandes! ¡Ay, Lizzy! ¡A ver también! ¡A ver, subir! ¡Subir! ¡Subir! ¡Wow! ¡Qué genio! ¿Querés subir Flor? ¿Querés subir Bebid? ¿Querés subir Bebid? ¿Querés subir Bebid? Ya no sé. Se quedó ahí si quería subir todo el mundo. Muy bueno. Muy bueno. Me ha parecido no solamente la actuación, las manos tan veloces, la actitud, la cara, el cuerpo. ¡Diez años! No solo eso, ¿eh? Es lo que ha dicho Abel. Lo importante que es cuando tienes no solamente el que te permitan, sino el apoyo, el empuje de tus padres, de tu familia. Y de repente sientes que vas llegando más lejos porque cuando tropiezas tienes a alguien que te ayuda a levantar. Y si no tropiezas, también alguien que te ayuda a tener los pies en la tierra. Es súper importante ese apoyo. Una persona puede no vivir del arte, puede no llegar a vivir de lo que ama. Pero cuando yo he trabajado de camarero, yo nunca he dicho yo soy camarero. Yo siempre he dicho soy cantante, soy artista, pero estoy trabajando de camarero. Porque yo sé lo que yo soy. Y sí que noto que el apoyo de los padres es muy importante. Yo, por ejemplo, no lo tuve. Yo no tuve apoyo. Tuve bastantes carencias en ese aspecto de sentir apoyo por mi motivación, mi inspiración, mis ganas de llegar. Y eso generó en mí dudas, inseguridades, falta de creer. Y ahora pues yo lo he ido trabajando y ha llegado un momento en el que creo, pero tu base de personalidad está forjada. Y hay cosas que pueden ir cambiando, pero tu base está forjada. Ya no soy un niño, me hubiera pillado con 10 años y la cabeza que tengo hoy hubiera sido otra historia. Si hubiera tenido el apoyo de los padres por eso, apoyen a sus hijos, apóyenlos. Traten de ayudarles a conseguir sus sueños. Después de abrir un poquito más mi corazón con todos vosotros gracias a este vídeo, quiero mandar un beso muy fuerte a toda la familia caótica, los que formáis parte de la familia caótica, los que formáis parte de mi familia, de momento virtual, pero que ahí estamos. Gracias amigos, os quiero un montón. Un besazo y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.